Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Europa Universalis 4, vamos a continuar con nuestra aventurilla ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Partirle la cara a Inglaterra? Sí, es lo más divertido que hay Pero antes vamos a calmarnos, vaya por Dios, madera podrida Vamos a subir el mantenimiento de los barcos, venga, mutapa, no me interesa lo que está pasando por allí A ver, tengo varios ejércitos que no están donde deberían de estar Como por ejemplo este de aquí Los chinos, los chinos, los chinos, nos comen los chinos Los chinos dicen que no sé qué, que algo es suyo Esta gente de aquí vamos a llevarla a un sitio donde no molesten Y esta gente de aquí vamos a dejar que se recuperen Vale, lobo, la gente está también malvada, me quiere hacer cositas Creamos un núcleo, creamos un núcleo, creamos un núcleo, creamos un núcleo Y ahora ya, así que eso ya, sigo teniendo tropas en el extranjero De acuerdo, estas para donde las he dicho que se vengan, para acá No, te vas a venir para... por aquí Vete viniendo, sí, sí, sí Vamos a irnos planteando la paliza La paliza del siglo ¿Cómo están mis... párate ¿Cómo están mis ejércitos? Bien, solo hacen falta nueve Bueno, para nueve no me pongo ¿Cómo están mis barcos? Diez, vale Pues para diez sí me pongo Diez gordos por aquí ¡Plan! clavados, venga ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Estos estaban haciendo algo, ¿no? Sí, cazar pirata, vale No por el oro ni la plata, evidentemente Si, ¿no? Vale, y tú te me vas a venir para... Acá ¿Correcto? Eso ya... Conversión conseguida ¡Es una revuelta! Son revueltas... son revueltas sanas Tampoco... no son revueltas en plan de... ¡Qué asco te tengo! ¿Dónde vas tú? ¡A Madrid! ¿Por qué? No lo sé Vente para Armour Hay que irse preparando, ¿eh? Vamos a... Creo que nadie va a querer ser mi amigo en esta guerra Correcto Esta gente dice que hasta 1783 nanay Bueno, no pasa nada Me basto y me sobro para partirle la boca a Francia Que no es nada, evidentemente Pero sobre todo a Inglaterra ¿Dónde tengo mis barcos? Están aquí ¿Se tienen que mejorar? No, están a tope Venimos Para acá ¡Una revuelta! Bueno, son cosillas Que tampoco hay que preocuparse Son cosillas de las que no hay que preocuparse Tengo diplomáticos libres Voy a irle haciendo la rosca A nadie Austria me quiere Italia me quiere La orden tetónica No me quiere Rusia Si me quiere Los Países Bajos Me tienen un poco de asco Voy a irles haciendo la rosca un poco No sé por qué me tienen asco Los Países Bajos Y Bohemia También me tiene un poco de asco Vamos a ir mejorando las relaciones Con esta gente No quiero yo que la gente me tenga asco Vale, a ver De acuerdo Esta gente está medio bien Esta gente está medio bien Esta gente México tiene sus problemas Pero ¿Quién soy yo para meterme en los problemas de los mexicanos? Y la española Groenlandia Ojo, ojo La española Groenlandia Vale, pues yo creo que esto está hecho Básicamente tengo que esperar que llegue el barco Y les calentamos la boquita La pregunta clave es ¿Cuánta gente hay aquí dentro? Y la respuesta es Mucho Mucha gente Tengo aquí un huevo de gente Que si llegado un momento dado Vale, vamos a entrarnos por aquí disimuladamente Vamos a esperar a ver Mira, 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 mira Vamos a esperar disimuladamente Ahí está, el candadito El candadito ¿Para dónde va? Para el estrecho de Dover Vas a comer cañones Como si no hubiese un chumorro Venga, vamos al lío Nadie me apoya No me importa No necesito vuestra vista Lo único que necesito es el poder del amor Y cuento con el poder del amor Gracias a... A esto Venga, va Vamos a tomar París Vamos a tomar Nemua Vamos a tomar Kauks No, no vamos a tomar Kauks Porque no ha entrado en la guerra Pero ahora ya se ha entrado en la guerra Vamos a hundir esos 50 barcos Vamos a... Vamos a ir para Lieja Que luego Lieja parece que no Vamos a irnos viniendo No me deja Quiero, quiero No puedo ir para Lieja ¿Lieja ha entrado en la guerra? Sí ha entrado en la guerra Austria ¿Te importa dejarme pasar? No tenemos acceso militar Porque no sé qué Tenemos que preguntarles a... ¿Qué me estás? ¿Qué hay que preguntar? ¿Ni qué preguntar? ¿Qué es Austria? Austria me dice que sí siempre Venga, tira para allá, hombre Vale, pues le hemos calentado la boquita Bien guapa Le hemos dejado los hociquitos calentitos A esta armada Ahora solo tenemos que tomar caux Para que la armada tenga que salir del puerto Y terminar de reventarlo Me encanta que los planes salgan bien Mientras tanto En otro orden de cosas Franci está Hemosiliándola Son cosas de chavales Deja a los chavales que camelen Si quieren camelar con la lejía O quieren camelar con la mandanga Déjalo Ellos sabrán lo que hacen Y en otro orden Otro orden de los amores hermosos Hay 20 personas aquí muy enfadadas Pero están en el exilio Con lo cual Igual Cuidadito que por aquí siempre Vamos a Managua Y a Nicoya Cuidadito que aquí siempre suele haber fiestas ¿Sabes lo que te digo? Que estoy hasta por coger A estos 40 de aquí Y pasar de la Colombia Porque eso se termina encargando a Estados Unidos Me voy a venir para acá con esta gente Voy a confiar que Estados Unidos y México Son capaces Mucho estoy confiando Pero voy a suponer que son capaces De encargarse de lo de De lo de esa parte de allí Y evidentemente otros 40 barcos Que se van ¡A pique el portaaviones! Venga A pique el portaaviones Vale No voy a saltar como la otra vez A lo loco Vamos a Vamos a calmarnos Dime ¿Puedo llegar aquí? Haciendo el Tour de Francia Se hace el Tour de Francia Será Será por bicicleta Será por bicicletas que tengo Madre del amor hermoso Tengo bicicletas para dar y regalar Venga Lieja En cuanto tome la ciudad de Lieja Se va a rendir O sea Lieja está en plan de Soy especial Pero realmente no ayuda Está ahí comiendo hormigas A sus cosas Y Dice Yo te ayudo Francia Pero realmente no puede No puede ¿Vale? Pero le echa cojones Eso es importante A Lieja nunca la voy a conquistar ¿Por qué? Porque Pese a saber que es más débil Le echa guavos a la vida Y eso Hay que Eso hay que dárselo Otra cosa no Pero eso hay que dárselo Y por ello la respeto No como Francia Francia nunca la he respetado ¿Por qué? Porque era muy poderosa Y me pegaba Pero Lieja Lieja Es una valiente Lieja es el protagonista De un anime ¿Vale? No es tan poderosa como los otros Pero le echa guavos Y eso es lo que importa en la vida Vale Sigo tomando Estas zonas de aquí Picardía Uh Picardía Vale Mola Picardía Me mola el nombre Picardía Hostia Picardía Mola un montonazo Como nombre A ver ¿Cómo van las cosas por aquí? Las cosas están tensas Hay 43 señores ahí Estamos juntos A estas 17 señores Les han pegado ¿Verdad? Eh Lieja Te voy a decir una cosa Me vas a dar 260 ducados Correcto Pero Estoy hasta por Mira, mira, mira Estoy hasta por Me cago en la leche Lieja Te voy a decir una cosa Vamos a hablarlo Si puedo pinchar en tu país Es que es un país muy pequeñito ¿Vale? Es difícil pinchar Lieja Te voy a decir una cosa Paz incondicional ¿Por qué? Porque tú mola ¿Vale? Tú Mola Cuando un país mola No se le machaca Y Lieja Mola Lo sabéis Vale Vengamos para acá En otro orden de cosas Aquí parece que la cosa Está complicada No Me van a partir la boca Como vaya para allá A no ser que venga para acá Aguanta, aguanta, aguanta Brasil Aguanta, aguanta Aguanta un pixel Aguanta un pixel Aguanta un pixel Aguanta un pixel Mierda Ese no era el plan El plan no era morir Bueno Ya que vamos a morir Muramos juntos Pero no era ese el plan Ay 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 Ayuda Ayuda Madre mía Me van a fundir a uno detrás del otro No pero de milagro No pero de milagro No me lo han fundido Uy De lo muy hermoso A ver que es que a Bichina ha ocurrido ahí No ha sido la mejor de mis estrategias Lo tengo que reconocer De todas las estrategias que he hecho Oye Estos 48 dicen que están ahí en Estos 48 no están de fiesta Hay unos que sí Pero otros que no Y me está engañando Y no sé cuántos son los que están Y los que no están Lo cual me preocupa Mira 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 Hay 35 que no Yo tengo 33 Que 35 que tararí Me gustaría cazar a estos 35 Pero es que son los mismos que yo Aunque yo tengo un general de dos estrellas Pero mis generales suelen ser una mierda Pinchar un plan Un palo Con lo cual Son muchas Son muchas las preguntas que tengo en mi cabeza ahora mismo Son demasiadas las preguntas que tengo en mi cabeza ahora mismo Como por ejemplo ¿Qué se hace? ¿Qué se necesita para tirar París? Y las más importantes ¿Cuánta gente tengo que traer aquí para que no mueran terriblemente? Tengo 74.000 de soldadejas Si quiero saltar A ver Aquí dentro va a haber gente Todos sabemos que aquí dentro va a haber gente ¿Cuánto? Vamos a calcular ¿Cuánta gente dirías tú que puede haber aquí? ¿90? 90 me parece un número bastante adecuado Con lo cual Si vamos para allá Tenemos que ir juntitos Todos nosotros Vale Por lo que se ha hecho Ha ocurrido algo en Oran No me preguntéis que ha ocurrido Algo ha ocurrido en Oran Supongo que algo bueno Vamos a tomar París Primero O podríamos saltar directamente 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Pero es que Madre de Dios Esto no Esto no Esto no va a acabar bien Y lo sabéis todos ¿Verdad? Esto No va a acabar bien Evidentemente 120 no pueden ir de golpe Van primero 47 Y luego van los otros 27 Ay Virgen Santísima A ver cuánto nos encontramos De momento no se ve nadie Lo cual me preocupa casi que más No saber cuántos hay Estamos tomando alguna que otra provincia Por ahí Mira por ahí tengo barquitos Que igual debería de hundir Que siempre viene bien Siempre es divertido A ver si voy contra esos Me van a fundir Pero si voy contra estos Nada para acá Vamos a venirnos para acá Eso si los pillo bien La pregunta es Si me voy para allá Ahora mismo los fundo No tengo penalización Soy más que ellos Tengo un general de dos estrellas Vamos a suponer Que los reviento Los reviento Que los reviento Bueno los reviento Que aguantan Que tardan en rendirse Los muy hijos de su Vale Vento para acá Impuesto en Estados Unidos No No quiero ponerle un impuesto A Estados Unidos Vale eso por aquí Seguimos viniendo por aquí Es que no puedo estar A siete sitios La verdad Vale por algún motivo Que desconozco No puedo llegar ahí Ok Tendría que venir hasta aquí Está bloqueado Por una fortaleza hostil Las fortalezas Mi mayor enemigo Son las fortalezas Tío Vale Cuarenta y siete tíos Ahí van otros cuarenta y seis Y luego van otros veintisiete Oh my Vale Son cincuenta Yo soy Noventa y tres Pero no me fío De lo que pueda ver al lado Así pues Voy a mover a esta gente Es una fortaleza de Londres No es buena idea No, no, no No es bueno No es buena idea No es bueno No es bueno No es de bueno Mi heredero como de bueno es Solo por preguntar Me cago en Felipe Felipe Vamos a ver Felipe ¿Puedo venir hasta aquí? Movimiento bloqueado Por fortaleza de Londres Hostia Es que es un problema Meterse ahí ¿Por qué no la estamos reparando Si estamos guay? Vente para acá De hecho Vente para acá Vale Pregunta 120 Dos estrellas En Londres Con fortaleza grande Contra cincuenta Con dos estrellas Cincuenta y ocho mil De soldadesca Que van a empezar a caer Porque aquí hay demasiada gente Van para Kent Van para Kent Llegarían el Doce de noviembre Si yo mandase 60 Si yo mandase 60 Llegarían el 8 de noviembre Gran Bretaña Tendría penalización Vale Vamos a pensar esto Si mando a 30 Si mando a 30 Se lo que estoy haciendo Si mando a 30 Llegarían El 8 de noviembre Llegarían antes Vale Quiero que salga El candado Pasa un día Pasa No No va Vale No cae en la trampa Vale Pero vamos a dejar Estos 30 aquí La trampa La idea era la siguiente Poner suficiente gente Como para que la máquina Pensase Buah Lo reviento Y una vez que hubiese salido El candado Tirarme con el resto Pero la máquina Lo ha visto Ha visto a través de mi Ha visto mi jugada Muy claro Suponía que no iba a colar Tenía una pequeña esperanza Pero suponía que no iba a colar Digo Le pones a alguien Que Que diga Bah Este lo reviento Y luego le hace Hacke mate Vale Voy a fundir De esto Que no se mueve bien esto Vale Esa jugada Ha estado bien Pero Regular tirada Mis barcos Están ocupados Haciendo algo Con lo cual No debería de moverlo Y este de aquí Se está pegando No sé si es buena idea Que estos se estén pegando Contra este Estos son los que se están Construyendo Que han salido Del puerto Mierda Estos van a hundirse No Cagada Por proteger Es que soy gilipollas Que no tengo otra palabra Es que soy idiota No tengo otra palabra Colega A ver Esos 76 Podría engancharlos Con esto de aquí Y reventarlos Pero es que ahora mismo Quiero tirar esta fortaleza De aquí Dicho esto Joder lo que tarda En caer París Colega Dicho eso Como vamos por aquí 37 contra 43 Mover fortaleza Ni siquiera podría llegar Tendría que tomar Esta de aquí Vamos para allá Vamos Esto de aquí Tiene una pinta regular ¿Puedo venir? No No puedo Vale Vamos para acá Joder Es que Tócate las narices Colega Este tío me va a atacar Cuando menos me lo espere Pero es que Ahora mismo No puedo No puedo estar En 7 sitios De verdad Me estoy Posicionando En muchos sitios Que son muy Peliagudos A ver Y este es el que más Me preocupa de todo En el momento Que caiga Londres Si consigo que caiga Tengo el puerto Bloqueado O sea que debería De ir medio cayendo Rápido Echa huevos Lo ve claro Vamos a ver si saca el candado Candado ¡Candaíto! ¡Sí! ¡Se tira! Pues voy a dejar Lo suficiente Como para no perder 5, 6, 7 y 8 80 contra 50 No me fui Ahora ya Él llega El 6 Yo llego El 6 Oh my god Debería de ganar Oh Vale Esto no me lo he visto venir Vale Eso sí que no me lo esperaba Me la acaban de jugar Pero bien Hostia Como me la han jugado Vale Pues esta sí que no me la esperaba Voy para allá Esta sí que no me la esperaba Fíjate lo que te digo De la misma manera De la misma manera Que te digo una cosa Esa sí que no me la he esperado De todas maneras Creo que no lo he Perdido No Vamos para allá A ver He perdido toda la Toma de Londres No puedo llegar hasta allí Vale No me Oh Es que es muy Puñetero No pero eso lo va a perder Eso lo pierde Eso lo pierde Eso lo pierde Llego A tiempo No sé lo que está pasando Porque tengo este magnífico Mensaje de bloqueo De puerto Que no me interesa Una mierda Pero bien Gracias Por el mensaje Vale Sí Lo he perdido Pero luego lo hemos ganado De esta manera Ok A ver Vente para acá Se va a huir ahora Hacia el culo del mundo Pero bueno Bueno está El asedio de no sé qué Acabo ¿Cómo va el asedio de Londres? De París Tío ¿Qué hay que hacer para tirar París? Colega A ver Este viene a Londres Ah no A Kent Ya estamos Es que si me muevo Me la vuelvo a liar Pero es que no quiero evitar Lo reviento Lo reviento Lo reviento Lo reviento Lo reviento Lo reviento Suficientemente rápido Como para poder volver A ir para allá Y reventar a caer Bueno Eso es suficientemente rápido Por favor Acaba con esta guerra Lo más rápido No lo consigo Tío ¡Qué asco de Inglaterra! Colega ¿Te quieres rendir En la batalla de Kent Más rápido? No llego ya No llego Sí he llegado He llegado por un píxel He llegado por un píxel Colega He llegado de milagro Tío Por favor Vale Hemos tomado parilla De una puñetera A ver Colega Venga Vamos para Essex Realmente Para Essex Por ir por algún sitio Pero Vuelven tío Vuelven A ver que intentan hacer Pero Realmente no sé Por qué me he ido para allá Tendría que haberme ido para Kent Es que soy imbécil Es que no termino de entender Cómo funciona este juego O soy retrasado mental Vale 10 de junio Sale el candado Vale Sale el candado Tendría que mandar Esta gente Yo tendría penalización Por cruce Ellos llegarían el 10 de junio Y yo el 10 de junio ¿Por qué tengo yo Yo la penalización Tío? He estado esperando El píxel perfecto Para ir Vale Pues me voy a tener que quedar Aquí La opción es tirarme Del tirón 10 de junio 10 de junio Y perder Todo lo de Londres Pero prefiero Perder lo de Londres Y exterminar A toda esa división Vale Prefiero Exterminar A esa división Completamente La rebelión Ha triunfado Los nacionalistas Colombianos Ingleses Han tomado el control De Los Ángeles Tome ya Problemas para Inglaterra Buenas noticias para mí Vale ¿Cómo va esto por aquí? Vale 48 contra 35 Vamos a intentarlo A ver qué pasa Es que son muchos lugares Tío Y me vuelvo muy loco Los revolucionarios de Cuba Se han alzado en las Islas Turcas No tiene mucho sentido Pero vale Ok ¿Puedo pillar a este señor? Sí Puedo pillar a este Puedo pillar A este señor de aquí A ver si podemos cazar a este tío de aquí Lo reventamos Tira para allá Vale Venga compañero Los mensajes maravillosos En el peor momento Cuando menos me interesa Vente para acá Ok Vale Vamos ganando por aquí ¿Cómo vamos por allí? Iremos bien supongo ¿No? Sí La gente se encarga de la parte de allí Vale Perfecto A ver Esta gente huye Finalización No No voy a ir para allá Renovar las tasas de guerra Sí Siempre 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 A ver Ah Voy a venirme para acá ¿Cuánto me queda de soldades? Ah Cero de soldadesca Bien Bien Siempre es algo bueno de saber Siempre es una buena noticia ¿Y cuánto le queda a Gran Bretaña? ¿De soldadesca? 26.000 Uf Me han pegado más fuerte que yo a ella Sí Pero También te digo que A mí me quedan 242.000 fuerzas Y a ellos 150.000 Que quieras que no Dices Bueno Debería de También es verdad que estoy ocupando esto Que me está ocupando Costando un montón de trabajo Es que tengo que tomar Londres de una vez Mierda Essex Dos estrellas Me parto el culo En serio Tío Esto no tiene gracia Esto no tiene sentido Si mandase a este hombre Gran Bretaña Tendría penalización por cruce Pero yo voy sin general Yo llegaría el 13 de septiembre Y yo llegaría en el 14 Tengo un día exacto Para poner aquí un general Yo he dicho que llego el 13 Y yo llegué en el 17 A Oxfordshire Han cambiado Ahora vienen para acá Voy a poner aquí un general Por lo que pueda pasar A ver este viene para Oxford Y después de Oxford ¿Para dónde va a tirar? Se queda ahí un poco quieto Necesito tomar Londres de una puñetera A ver Ya lo digo en serio Vale ¿Puedo hacer soldado? No, no tengo nada De soldado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Quiero tomar Norfolk Pero ahora mismo No voy a hacerlo Necesito tirar Londres De una vez por todas Vale, como va la cosa Por aquí Esa gente de momento No parece que se quiera saltar Si pudiese ir Para acá ¿Para qué? Con este vengo aquí Con este vengo aquí Con este Intento llegar aquí ¿Caerá Londres algún día, tío? Está un 7% Pero no hay quien la tumbe, colega Es que también la he tenido que reiniciar Pero merecía la pena, creo El problema ahora es esto Que no tengo soldades Tunja ha caído en la ocupación de España Bueno, supongo Supongo que sí Que es bueno Es que estos barcos No los quiero mover de aquí Porque están haciendo su función Si los muevo Me pueden cazar Y no me apetece Mira el tonto este A ver, si voy para allá con este Voy con este Vamos para allá Vamos para allá Venga, compañero Vete para allá Rendición Llegamos aquí Me uno a este Vamos los 60 para allá Y aunque tengamos penalización Deberíamos de De reventarlo Y lo fundimos Perfecto Perfecto Ok Vuelvete para acá Y vamos a terminar de tomar esto Y seguimos Toma 43 por ahí Pero cuánta gente hay aquí Cuánta gente hay Madre del amor hermoso Es que no se acaba nunca No dejan de venir No, virgen Dejad de venir Vamos para el norte Vamos a tomar la parte del norte Bueno, tú termina de tomar esto de ahí A ver Inglaterra ¿Cómo va la cosa por aquí? Londres ¿Caerás algún día? La pregunta es ¿Algún día Londres palmará? 32 La gente no está perdiendo Tanta sueldadesca como yo Venga, va, por favor Sé que hay escasez de alimentos Para todos Pero Supongo que cuando esté a punto de caer Va a caer Va a meterse aquí A pegarse Estoy bastante convencido La pregunta es ¿Puedo venir hasta aquí? Vale Puedo venir hasta aquí No creo que se tire No debería de querer tirarse Sé que lo va a hacer Porque si no va a caer Londres Pero no debería de hacerlo Cortagena Un belly Vale Francia que dice que se rinde La gente que está un poco molesta Aquí un levantamiento rebelde Que bueno Que son cosas que pasan Bueno, volvamos para acá ¿Cómo va esto? Vale, ahí no parece que se quieran tirar Ahí eso lo vamos a perder Pero bueno, nos es fin del mundo Vente para acá Vente para acá Vente para acá Me van a aparecer por aquí Me van a intentar Bien Londres ha caído Recto Vale Londres ha caído ¿Puedo venir aquí? La pregunta es ¿Esto es una buena idea? No, se mueve Míralo como dice Oh, 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 oh Que no me gusta esto Vuelve entonces para acá Y tú Vente para acá No What the fuck Acaba de pasar ¿Cómo ha habido este movimiento? Vale, ese movimiento no me lo esperaba Tengo que reconocerlo No sé qué ha pasado ahí No he entendido por qué Iba para otro lado Y de repente ha aparecido por aquí Me gustaría cazarlo Pero no puedo cazarlo Porque se va para Lincolnshire Y luego de allá de ahí Ya no puedo pasar yo Pero si cazase Evidentemente para allá Sí podría llegar No Tendrá que montarme En barco Y no me apetece Bueno, pero le hemos calentado La boca Que siempre es importante Pero uff Ahí casi me la pillan ¿Eh? No Daba por hecho Que iba para el norte Y de repente Como que ha pegado un giro Que no me esperaba para nada Vale, vamos a tomar Lincolnshire Vale, pues ahora que tengo Esto tomado Voy a venirme para acá No creo Vamos a hacer aquí Una jugadiña así Estratégica A ver si por casualidad Podemos cazar a esta gente De aquí Que no creo Ya te digo Esta gente en cuanto me vea A cruzar la esquina Va a salir volando Finalización por cruce Pero son muchas manos Y malos cepillos Y este se queda aquí quieto ¿En serio? ¿No huye? ¿Te parece que es buena idea Quedarte aquí, compañero? Vale Los británicos son un poco No he entendido este movimiento Eh... Cazaré a este No creo tampoco Voy a intentarlo Empiezo a huir Pero... Pues sí Lo pillo Me va a doler Porque aquí ya empieza a haber Gente fuertota Bueno, tampoco tanto Pero... Vamos por acá A ver si podemos pisar aquí Y cazar a estos también Todo sea por reventarles Un poco la carita Y que se me vayan de mis puertos ¿Vale? Francia dice Por favor ¿Me puedo rendir De una vez por todas? Sí, Francia ¿Me puedo rendir De una vez por todas? A ver La pregunta ahora es... Manchester 23 ¿Cómo están ellos De soldadesca? 30 Hostia, ¿pero qué pasa Con su soldadesca? Que no cae, tío El reviento Y siguen teniendo La misma soldadesca Vamos a ver Podría venir a WhatsApp Voy a venirme por acá Debería ir pidiendo la paz Ya, también Todo se ha dicho Porque tampoco a Inglaterra Le voy a sacar mucho más O sea Él está en una guerra defensiva No le puedo pedir mucho Ya sé que siempre me decís Le pide la paz Pero si es que no Si es que le pido la paz Y mirad la puntuación que tiene 42 Menos 27 O sea Que es que En el momento que le pida Nada Ya te dice Es demasiado O sea No le puedo despedir Absolutamente Esto Pero ahí ¿Para qué quiero Meter lleno Este trocito de aquí Realmente lo quiero Puedo pedir Pero Me da bastante igual Si te digo la verdad Es que para pedir Ese trocito de ahí Tío Hombre Que me viene bien Para el futuro La verdad Lo pillo tío Y ya tenemos Una cabeza de puente Para entrar aquí dentro Me gusta más Podemos pedirlo Sugerir demanda Descaso este Con tu demanda Pedir un poquito De dinerito Venga va Vamos a hacerlo Enviar exigencia No conquisto nada de aquí De acuerdo Que igual Puedo pedir algo de aquí A ver Vamos a intentarlo Si pido esto Me dice que no hay Es que me dice que no hay Por todo Pero bueno Venga va Vamos a pedir esto de aquí Creamos una fortaleza De esas súper grandes Y nos Y subimos el nivel De esta provincia Y ya vamos viendo Venga va ¡Pum! Conquistado Vale Buena guerra Me ha gustado esta guerra Ha estado divertida Ha habido tensión Por todos los lados Ha estado bastante guay Esto de aquí tenemos que ¿Qué podemos hacer? Una armada Una catedral Una universidad Mete una universidad Una universidad Siempre es algo importante Vale Y por último Pues vamos a hablar con París Ya Que yo creo París Que debería de desaparecer Vale Francia creo que ha jugado bien Pero ha llegado el momento De que Francia desaparezca De la faz de la tierra Mira que es un trocito Francia Francia de Guinea Qué puñetera Creo que Francia ha jugado bien Pero ha llegado el momento De que desaparezca Te voy a dejar Que te quedes aquí En África ¿Vale? Mira para que luego digas Que te estoy abandonando Completamente Absolutamente Sí porque pedir más provincias De ahí No No me deja Sería ya decir que 137 ¿Me podría dar algo? A ver ¡Jolof! Nada Esto de aquí Tampoco Lieja Deja de ser amigo De Lieja Quiero que Lieja Sea mi nuevo mejor amigo Vale De acuerdo Lo que tú digas Y quiero que No sé Que renuncies a A tu núcleo En... Esto ya Esto ya le parece excesivo Pero Venga guay Vale Bueno Hemos acabado con Francia Es el fin de Francia Francia Ha dejado de existir Que quieras que no Es una pena Y vamos a venirnos Para acá Que si no Luego en el episodio anterior Se me olvida Vamos a Separar a este hombre Me gusta cuando no me hacen Ni más Vale Y ahora me hace demasiado Esto para acá Esto para acá Y Ustedes Aquí Acá Yakuya Pero aquí no había otro No, creo que no No, creo que no Lo bueno es que aquí Hay rebeldes Que igual la lían Vale, pues ya está Vamos a dejarlo por aquí señores Hemos acabado con Con la Francia Original Y Gran Bretaña Le empiezo Tengo que ahora Tengo que descansar Voy a tener que hacer Un episodio de transición Para descansar a mi soldadesca Pero tiene buena pinta Tiene buena pinta Señores, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Un clic .